Se viene Rodrigo Speisa, Catery Full Up, Música Maestro, ¡vamos! Arriba Catery, arriba Rodrigo, ¡vamos che! Y me inyectaron suero de colores, y me sacaron la radiografía, y me diagnosticaron mal de amores, al ver mi corazón como la tía. Y me tratearon ante el alma, cayó X cirugía, y es que la ciencia no funciona, solo tuve su vida. Ay, negra, mira, búscate un canete, ey, inyectame tu amor como insulina, y dame vitamina de cariño, ey, que me ha subido la bilirubina, me sube la bilirubina, cuando te miro y no me miras, y no nos quita la aspirina. Ay, negra, mira, búscate un canete, ey, que me ha subido la bilirubina, cuando te miro y no me miras, y no nos quita la aspirina. Ay, negra, mira, eso, ¡vamos! ¡Vamos, señoras y señores! Señoras y señores, Rodríguez Meysak.